2014 ha sido un año de crecimiento para Ferrovial. Somos más internacionales y hemos mantenido la solidez del balance, al tiempo que seguimos en una posición inversora. La empresa ha renovado su permanencia en el Dow Jones Sustainability Index, subrayando su compromiso con la sostenibilidad. La buena marcha de nuestros negocios, la constante disciplina financiera y el acierto en las operaciones corporativas, han confirmado nuestro compromiso con el crecimiento rentable. El respaldo de los inversores, la estrategia de Ferrovial, así como la introducción de criterios de flexibilidad en la retribución y una política estable de dividendos, han marcado la evolución de nuestro valor, que ha crecido un 17%. Ello supone nuestro cuarto año de crecimiento en Bolsa. Las integraciones de Enterprise y Steel Ingeniería, realizadas en 2013, se han desarrollado a plena satisfacción. También se ha cerrado la adquisición de los aeropuertos de Glasgow, Aberdeen y Southampton, lo que nos ha permitido potenciar aún más nuestra presencia en la gestión aeroportuaria. Nuestros principales activos, la autopista 407 en Toronto y Heathrow en Londres, continúan alcanzando récords en sus tráficos, mejorando la satisfacción de usuarios y pasajeros y repartiendo dividendos a sus accionistas. El pasado octubre abrimos al tráfico la autopista NTE en Texas, un concepto innovador en el mundo de las infraestructuras. En la segunda mitad del año se inaugurará la LBJ. La recuperación de la economía en los mercados en los que estamos presentes favorecerá la mejora de los tráficos en el conjunto de nuestras autopistas. La cartera de construcción y servicios supera por primera vez los 30.000 millones, un máximo histórico para Ferrovial. Durante 2014 completamos una emisión de bonos corporativos por 300 millones de euros, lo que concede mayor flexibilidad y mejores condiciones a nuestra financiación. Ferrovíal acaba el ejercicio manteniendo su liquidez y una posición neta de caja en torno a los 1.600 millones de euros excluidos los proyectos de infraestructuras, con una elevada generación de caja superior a los 1.000 millones de euros. Logramos estos resultados manteniendo el compromiso con la salud y la seguridad de nuestros trabajadores, la innovación, la responsabilidad social y el medio ambiente. Ferrovial permanece en los principales índices mundiales de referencia y ha dinamizado notablemente el ecosistema de startups con el que colaboramos para potenciar la innovación en nuestros negocios. En conclusión, 2014 ha sido un año de confirmación para nuestra estrategia y de buenas noticias para nuestros accionistas, profesionales y clientes. ¡Gracias!